Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando, bienvenidos de nuevo a Payday The Highs, vamos a jugar con quien sea, como siempre, no, con quien sea no, configurar partida, ayer hicimos alta inseguridad, hoy toca Puente Verde. El hijo de un cierto hombre de negocios oriental va a ser trasladado en un transporte penitenciario. Unos amigos míos me han pedido que lo liberemos. En plan, el plan es muy sencillo, aprovechar la oscuridad para saltar en convoy, pone, bueno, cuando crucen Puente Verde, detenemos el tráfico, agarramos a nuestro hombre, lo subimos a un globo de rescate y nos lo llevamos por vía aérea. ¡Oh, pinta muy chulo! Venga, crear partida en Puente Verde, yo ya sabéis que soy Dalas infectado y nada, a esperar a que la gente entre. ¡Oh, tiene buena pinta! Tiene buena pinta este golpe, en un puente ahí de noche. ¡Uh! ¡Yahú! Venga, vamos a ver si la gente entra rápidamente, rápidamente aquí. Venga, 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 que entre alguien de una santa vez, quiero jugar a este mapa ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ranura de jugador disponible! Veo que se está gustando mucho este juego, ¿eh? Eso me agrada, me gusta, sobre todo porque yo también lo disfruto un montonazo. Pero un montonazo. Bien, ¡Krakatoa! Si en mi equipo hay uno que se llama Krakatoa, esto va a funcionar bien. A ver. Que entre en otro. Otro por lo menos. Siempre que entre tres y el cuarto lo dejo que entre alguien si quiere. Bien, cuarto. O sea, tercero. Madre mía, así cuenta. A ver, venga, uno más. Uno más. Uno más. Bueno, yo le voy dando a comenzar. ¿Y qué entre? Y ya está. Mira, retos casi superados. Hacerte la ley 2, hacerte la ley locomotiva, no sé qué. Y bueno, secundaria. Tengo ya la escopeta, ya está por lo menos esto. Mejoras, 3 de 8, 3 de 8. Y nada, yo creo que lo voy a dejar exactamente igual. Y ya ves, ya se ha unido uno. ¡David! Se ha unido, pero no es Davindo Killer, ¿eh? Así que vamos a ver. Que se está uniendo. Yo siempre soy el que menos nivel tengo. Pero me encanta, porque es que me encanta subir de nivel en este juego, ¿eh? Venga, David. Ven, uniendo. Ya ahí, preparado. Está Naz Kung. Yo siempre digo lo mismo. Fijaros en la música que suenan los golpes. Es que va perfectamente con lo que estás haciendo en el juego. Perfectísimamente. No tengo ninguna más, ¿no? Mina de proximidad tengo. No. Prefiero bridas. Y bolsa de munición. Sí, así está bien. Así que nada, preparado. Faltaba yo. Va a ver. Que tiene muy buena pinta esto. Puente verde. Le hemos dado. ¡Oh! ¡Oh, qué chulo! Como llueve. Cuatro furgones. Habla la gente. Venga. Oh, 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 oh. A ver. Aparte de los policías que me los voy a cargar. Cuidado con los rehenes. No, no quiero ponerle bridas a los rehenes de aquí. Cuidado, porque siempre que hay muchos rehenes. Madre mía lo que hay aquí, chaval. Ya lo sé. Intento ayudarle. Vale. Madre mía. Por favor. Ya han derribado a uno. A ver, venga. Para colocar la sierra. Ya se está colocando. Voy a ponerme aquí el rifle. El M4. Qué... Buah, qué pasa, tío. A lo poco que cuesta este juego. Tiene buenos gráficos. Buena fluidez. Buen frame rate. Está chulísimo. Yo por lo menos hablo de la versión de PC, ¿eh? Ya, ya. Si la sierra la hemos colocado. Hay que ponerla también aquí. Sí. Al final la he puesto yo. Helicóptero. Vale, hay que cubrir dos. Esta de aquí. Y esta de aquí. Vale, a ver. A esto le queda... 193 segundos. ¡Oh! Es que se ha ido uno. Bueno, Yankee. Por lo menos ha unido rápido. A ver. Ah, creo que falta esta. Madre mía. Me han dejado tieso. Uy, esos civiles. Madre mía. Se ha metido un rende por medio. Y me llevaré alguno. Ya lo verás. Ponlo, ponlo, ponlo. No, tío. Vaya locura. Madre mía. Para poner esto. Ya que me han derribado. Ostras, voy. Venga, Yankee. No te lo merezco. ¡Ah! Para mí. Sálvame, sálvame. Yankee. Vale, gracias. Chungo pinta esto, eh. Y es que esto... Es que esto está normal, este juego, tío. Y está chunguísimo. Venga. Ya la he puesto en marcha, que era lo importante. Yo voy a ir aquí de mecánico por la vida. Con cuidado. Porque se están parando todas. Y tengo que ir de mecánico. Pero pinta chungo esto, eh. Pinta muy chungo. Madre mía. Si es que al final me van a derribar otra vez. ¡Uy, va! Mira cómo me sigue. Mira cómo me sigue. Ya te salgo yo, hombre. Vamos, me lo he dejado tieso, eh. Ahí estás. Es que... ¿Qué harías sin el médico? 124 segundos. ¡Eh! Cuidado, eh. Qué chungo está esto, tío. Venga, tío. Disparale, hombre. Vale, ya le han dejado a ese. Tenemos que mirar el resto de los... De los convoys, eh. No podemos estar así. ¿Me he matado a un civil? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya empezamos. Pues nada, intentaremos quitar los tres y luego ir a por el... Vale, eh. Ha salido, ha salido de ahí. Lo he visto. ¿Qué? ¿Quién me ha dado? Salvarme, por favor. Os lo ruego. Gracias. Ostras, qué chungo, tío. Hay que aprovechar. Para ponerlo. Ya está, ya está. Aunque me derriben. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. A ver, ¿cuál hay? ¿Hay alguno más que tocar? Chunguísimo, tío. Madre mía. Bueno, tengo un poquito de balas de la munición. Uy, de la munición. ¡Ja, ja, ja! Me van a derribar. ¡Fu! ¡Qué chungo, por favor! Venga. ¿Ve otro camión? Este está abierto. Venga, tenemos el tercer abierto. Venga. Falta este. Madre mía, es lo que le queda todavía. ¡Me voy! Vale. Esto está siendo chungo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué chulo! Esta es de mapa. ¡Oh! ¡Yeah, baby! Venga. Sin problema. Vamos haciendo munición. Mira por ti directamente. ¡Venga! Venga. ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! Ya tenemos ahí uno bueno. Aunque lo quitará, lo cogerá, ni demás. Vamos a por él. Vamos a por el junkie. Ah, dice que está bugueado. Bueno, por lo menos lo ha dicho. Voy a ir a por el rehén. Y así le liberamos, ¿no? ¡Oh! ¡Va, que hay un montón de gente aquí! ¡Oh! ¡Padre! ¡Uy! Hay munición. Tengo munición a larga distancia. Vale. Vale. Entonces ya se supone que ya está hecho, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué miedo tengo yo para aquí, chaval! ¡Uf! ¡Ostras! Fíjate, he subido dos veces de nivel ya. Vale. ¿Y cómo? ¡Qué chungo, tío! ¡No! Pero si yo quería matar a ese... ¡Uf, tío! ¡Se levantan así! ¡Se levantan porque sí! ¡Se levantan porque sí! ¡Se levantan porque sí, tío! ¡Vale! Me han derribado del todo. ¡Uy! ¡Qué chungo veo yo esto! ¡Qué chungo veo yo esto! ¡Madre mía! ¿Puedes? ¡Venga, levántame, por favor! ¡Qué buen equipo! ¡Uno cubriendo! ¡Move! ¡Venga, que ya me toca a mí! ¡Ay, Dios, que soy lento! ¡Ay, venga! ¡Oh, que me pesa! Me he matado a Rendes, ¿cómo no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Mueve! ¡Vale! ¡Intercambiar! Aquí había uno, que es el que he pillado yo. ¡Ahí, venga! Esto me va a dar reputación, por haberle salvado. ¡Venga! ¡Meto lo que hay ahí, chaval! ¡Está chungo, eh! Estoy concentrado, eh. A lo mejor, entenderme, si no hablo demasiado es porque... Es que estoy concentradísimo porque ya, como es chungo... ¡Mira, mira cómo bajan por rappel, chaval! Bueno, le he pegado un disparo con la cabeza. Que me he quedado muchísimo, ¿sabes? O sea, ¿qué se estoy cubriendo yo? ¡Oh! ¿Cómo ha salido eso, chaval? ¡Big Daddy, tío! ¡Maldito Big Daddy! ¡Pasa nada! ¡Aquí mato yo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Vaya masacre que acabo de hacer ahí, ¿sabes? ¡Venga, muévete! Mucho tatuaje, pero no te mueves. ¡Uy, me dan desde todos los lados! ¡Madre mía! ¡Se me está andando! ¿Desde dónde? ¡Madre mía, por favor! ¡Intento... Intento empujarle! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pero, ¿quién nos ha dado? No lo entiendo ¡Bajar, por Dios! ¡Bajar, bajar! ¡Bajar, bajar! ¡Uh! ¡Me ha salvado a cero segundos! ¡De ser arrestado, tío! ¡Cortísimo esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy a pasar que le meto, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué chungo es este nivel! ¡Venga, corre, corre! ¡Sí me gusta! ¡Vamos a sentar aquí! ¡Go, go, go, go! ¡Uf! ¿Gusto? ¡Oh, lo vamos a sentar aquí! ¿Qué es esto? ¡Oh, lo! ¡Qué bueno, tío! Recordad que los niños, aunque no midan más de 1,80, no pueden montar en la tracción! ¡Gracias! A ver Es que esto quiero verlo, tío Es que hay un rehén a 140 ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Bueno, pero le pillo así, ¿no? ¿No puedo hacer un intercambio? ¿Con este? No, pues nada Tiene que ser allí, ¿no? Claro A 130 metros con todo lo que hay ahí por medio, ¿sabes? Ni loco, tío Ni loco Vamos Lo siento, crack ¡Ah, pero vamos! O sea Es que es un suicidio A ver Ahora habrá que defender la posición, claro Vale, no habéis servido ninguno para nada Vale ¿Algún edificio cercano también? ¡Hola, pedazo de francazo que me acabo de pegar! Ah, no, disparo Vale Me encanta este juego, ¿eh? Parece una pasada Vale, hay que aguantar oleadas, por lo que ha dicho ¿Dónde está George? ¡10 segundos, ahora! ¡Para la caja de armas aquí! ¡George, ¿estás cerca de ahí? Venga ¡Oh! Míralo, míralo como disparan desde abajo ¡Qué cerdos, tío! ¡Venga! ¡Ah, y todo fuera! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Jue! ¡Vamos ahí con la munición! Bueno, de momento no necesito ¡Venga! ¡Vamos a ver si le podemos sacar a este chico! ¡Mira, mira, mira! ¡Un hidroavión! ¡Meeeee! ¿Habéis dicho era nuestro o qué? ¿Se ha ido porque sí? ¡Venga! ¡Venga, quita, quita! ¡Oh! ¡Desobediencia civil! Algo hecho Bien Nivel 16 Ya puedo poner el botiquín Bien Eso me gusta Civiles de por medio Muy loco todo ¡Oh! ¡Cómo ha sonado el cristal! Del casco, ¿sabes? ¡Venga, que sí! ¡Ah, no! ¡Pues toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado! ¡Toma! ¡Escapar! ¡Pilares del puente! ¡Oh! ¡Tenemos que destruir esto! ¡No fastidies! ¡Cuidado, eh! ¡Pues ya me espero lo peor, ¿sabes? ¡Me tengo toda la munición! ¡My body is ready! Tenemos 12 minutos, eh Para hacer esto Venga Maximum speed Debo dejar que nadie llegue Voy yo primero, vamos ¿Por dónde? ¡Ah, que es por el otro lado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Masacre, chaval! ¡Venga! Escopeta en mano Mira, aquí hay mucha Mucha poli, eh Lo quiero ir con escopeta Aunque recargar esta También me va a venir bien Mola un cacho, eh Aunque haya sido más pausada Al principio Este golpe mola Un montonazo, eh Madre mía Si es que te han matado ahí en todo el medio Y lo han conseguido, eh Buenísimo Pero avanzamos O nos van a matar Vale, lo he hecho fatal ¡No, tío! Pero aquí podéis salvarme bien Aquí podéis salvarme bien Aquí podéis Venga, que puedes, que puedes Corre, corre, corre Que puedes Bien Para arriba Vamos, adelanta Vamos Por aquí Yo voy por el lateral Y ya está Necesito la pistola Es lo único que tengo A larga distancia ahora ¡No, tío! ¿Dónde vas? Pedazo loco Yo te salvo, hombre No pasa nada No sé, pero en este golpe Subes de nivel Que da gusto, eh Vale Venga, avanzar un poquito Vamos Vamos, corre Detrás del coche Menos mal que me he quedado Un poquito de pistola No me derribéis Por Dios Cubrir, cubrir Que le estoy levantando yo No lo veis Vamos Yo es que me voy de aquí ya Oh, que nos lo pasamos Venga Venga, bajar Bajar Perfecto Bien Nos hemos pasado el golpe Ahí me gusta Récord de derribos Yo Toma ya Récord de víctimas 140 Y he subido de reputación Toma ya Y luego me van a dar otra nueva arma Y he matado a tres civiles Puente verde normal Golpe completado Chicos, espero que lo hayáis disfrutado Como lo he disfrutado yo Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado No dicen darle like Y favoritos Dejadme en los comentarios Que siempre me los leo Y me gusta leerlos Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludito, chicos Nos vemos Hasta luego Deu Un saludito